La solidaridad de las y los diputados integrantes de la decimosexta legislatura que hoy nos designaron como integrantes de la Comisión Permanente. Agradezco a todo el cuerpo técnico y administrativo del Poder Legislativo su profesionalismo para el correcto desarrollo de los trabajos y también a mi equipo de trabajo por su colaboración. Durante estos meses vamos a darle continuidad a los trabajos del Congreso de manera incluyente y profesional. Y para ello necesitamos conducirnos de manera respetuosa e institucional. Estoy cierto que la experiencia de algunos, la visión de otros, el entusiasmo y el compromiso de todos nos va a llevar a garantizar un trabajo exitoso en esta Comisión Permanente. Les agradezco su tiempo, me reitero a sus órdenes y ratifico lo platicado con algunos de ustedes. La conducción de esta mesa no implica protagonismos, sino que vamos a trabajar de cara a la responsabilidad que tenemos y que los ciudadanos nos piden, en absoluta coordinación con la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Muchas gracias.